Así es, toda la historia completa y explicada de Hello Puppet Midnight Show. ¡Qué bonitas son las marionetas! Sí, ya he dicho esto antes en el video de My Friendly Neighborhood y hoy lo vuelvo a decir porque tenemos otro juego donde nos atacarán marionetas malditas dispuestas a matarnos. Aunque créeme, la historia va mucho más allá de eso. La historia de este juego nos recordará de cierta manera a Bendy y la Máquina Tintosa o al famoso Poppy Playtime. Solo que con un giro de guión bastante interesante que lo diferencia de los juegos que acabo de mencionar. Así que hoy te contaré toda la historia de Hello Puppet Midnight Show. Y como de costumbre te pido tu apoyo con tu like, un comentario y compartiendo el video. Y si me quieres apoyar más puedes volverte miembro del canal, dar un super gracias o comprar una de mis playeras oficiales en NiñoGamer.com. Todos los que apoyan aparecen al final del video y dicho sea todo esto, comenzamos. Y toda esta historia inicia con nuestro protagonista, Owen. El cual nos cuenta que toda su vida soñó con crear marionetas y mostrárselas al mundo. Sueño que logró cumplir logrando así un show de televisión de marionetas. Pero, como sabemos, no todo lo bueno dura para siempre. Y es así como decidieron acabar con el show. Sin embargo, Owen no le gustó esta decisión, así que dice que las cosas están por cambiar. Así que con un extraño libro en mano empezamos a jugar. Aquí Owen llega a su oficina de trabajo donde se encuentran sus marionetas. Las cuales son... Nicknack, el pintor y amo del escenario. Tasty Danger, la cocinera y un pan de dios. Rile Rukus, la científica que busca datos. Y el enemigo principal de este juego, Mortimer. Bien, aquí nos enteramos que como el show de las marionetas de Owen ya no era rentable para la empresa, decidieron cancelarlo. Así que Owen, frustrado porque sus sueños se estaba derrumbando, decidió comprar un libro en la Dippy Web. Bueno, en realidad se lo compró a un sujeto extraño. Al mercader del Resident Evil, supongo. Libro que le costó medio millón de dólar. ¡No mames! Con ese dinero me jubilo de por vida. Pero bueno, nuestro compa se gastó medio millón de dólares en un libro que supuestamente le puede dar vida a sus marionetas. Nadie en su sano juicio pagaría tal cantidad por un libro de dudosa procedencia para que hiciera eso. Pero bueno, en ese momento Owen es interrumpido por una chica llamada Harper a la cual acaban de contratar en ese lugar. Y bueno, pues el Owen es su jefe y ella se disculpa por no tratarlo como un jefe y le pide que por favor no la despida en su primer día. Pero bueno, tampoco hay tiempo para nuevos empleados. Nuestro compa agarra el libro, recita un ritual mágico y aunque suene difícil de creer, su marioneta Mortimer cobra vida. Y es así de épico como inicia este juego. Una semana después se ve que Owen se divierte bastante con su ahora viva marioneta, la cual le gusta jugar distintos tipos de juegos. Y precisamente en ese momento la marioneta se esconde de Owen al cual le dice padre. El Owen empieza a buscar a la marioneta, la cual se ve bastante creepy ocultándose de nosotros. Y Owen se pregunta cómo es que la marioneta se puede mover si no hay nadie que la esté usando. Ya saben, al ser una marioneta de mano necesita estar en la mano de alguien. Y cuando Owen encuentra a Mortimer se da cuenta de que la marioneta está controlando a la nueva empleada. Así que Owen le dice que la deje en paz, pero la marioneta dice que está cansada de no tener un portador. Que si no se encuentra en la mano de alguien es como si estuviera viviendo en el purgatorio. Y la marioneta lo único que le interesa es jugar. Así que amenaza a su padre con un cuchillo y le dice que empiece a correr. No, pues qué juegos tan chidos, ¿eh? Así que la marioneta nos persigue y al final Owen la toma y usará el ritual para quitarle la vida. Pero la marioneta se revela y mata a nuestro protagonista. Bueno, en realidad no lo mata. Nuestro protagonista despierta y está encerrado en ese lugar. Y lo peor es que la marioneta le dio vida a las otras tres marionetas. Así que el Mortimer le dice a su padre que si quiere las páginas del libro de regreso. Y si quiere que lo deje salir, tendrá que jugar con las otras marionetas. Y bueno, pues no nos queda de otra más que enfrentarnos a cada una de ellas. Y mira, a partir de aquí ignora el tiempo que nuestro personaje estará jugando con estas marionetas. También ignora la existencia de los demás empleados. Créeme que la cosa se pondrá bastante turbia cuando entiendas por qué te digo esto. En fin, aquí puedes elegir cualquiera de las marionetas con la cual jugar. En este caso elegimos al artista. Bien, cuando terminas el primer juego, el Owen habla con el vendedor del libro y le dice que sus marionetas se volvieron locas. El vendedor del libro dice que cuando le das vida a algo, este ser nace con tus deseos y tus pensamientos. Y como Owen odia a la gente y sueña con un show de marionetas, pues las marionetas también odian a la gente y sueñan con un gran show. Aunque también el vendedor dice que posiblemente el demonio que había en el libro poseyó a las marionetas. ¿Quién sabe? Así que nuestro protagonista lo único que quiere es quemar las páginas para así deshacerse del ritual. Así que enfrentamos a la segunda marioneta, la cual sería la científica. Y algo a destacar es que en este sitio podemos encontrar cuerpos embolsados. Y créeme, este dato será bastante importante para la trama de la historia. Y por último, enfrentamos a la gorda para así por fin terminar los juegos de estas marionetas. Así que tras terminar los juegos, llaman a la puerta y nos damos cuenta de quien llama a la puerta es la chica nueva. Pero claramente vimos que Mortimer la estaba poseyendo, ¿o no? La chica nueva nos pregunta que dónde está su amiga y luego le vale madre a su amiga e invita a Owen a una cita al cine. Eh, viene ahí, invitando al patrón a salir al cine. Y bueno, Owen, como no tiene nada mejor que hacer, como seguir jugando con sus marionetas, decide aceptar salir con ella en el futuro, pero dice algo bastante importante. Dice que el estudio lleva tiempo cerrado. Más dudas, ¿eh? Y aparte de esto, la marioneta tampoco nos revela a quién está controlando. Pero yo te lo diré de una vez. La marioneta está controlando a la chica nueva. ¿Confundido, Parker? En un momento más te lo explicaré. Pero a partir de aquí, nuestro compa seguirá jugando una y otra 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 vez todos los juegos de sus compañeros marionetas, perdiendo así la noción del tiempo y la noción de sí mismo. Y precisamente nuestro compa está tan confundido que empieza a ver alucinaciones. Ve que las páginas del libro que ha juntado desaparecen. Ve que la chica nueva está atrapada en ese sitio. Y la marioneta al final le pregunta a su padre que si todo bien, crack. Pero pese a todo esto, Owen sigue y sigue y sigue y sigue jugando en un ciclo sin fin con sus marionetas. Y es así que por fin logra obtener todas las páginas del libro. Solo le falta una, la cual tiene Mortimer, pero la marioneta también tiene capturada a la chica nueva. O sea, ya lo sabíamos, pero también la habíamos visto libre. ¿Qué está pasando? Calmantes Montes sale pintos pintos porque aquí Owen reta a la marioneta a un todo o nada. Y la marioneta, como le encanta jugar, acepta el desafío. Y el ganador del juego se lo llevará todo. Y bueno, como dice el meme, ganamos. Así que regresamos al estudio, el cual se ve bastante diferente. Y rescatamos a Harper de ese lugar. Pero la chica nos dice que destruyamos absolutamente todo. Y nuestro protagonista no quiere destruir nada porque él ama demasiado a sus marionetas. Y es que por muy malas que ellas sean, son como sus hijos. O sea, le dicen papá. Así que aparece Mortimer y él le da a elegir las marionetas o la chica. Y Owen escoge a la chica. Lo cual hace que la marioneta se decepcione bastante. Pero la marioneta dice, ¿cuántas veces vamos a volver a pasar por esto? Y en ese momento todo se empieza a transformar. Pero aún así debemos de escapar con Harper. Y cuando llegamos a la salida, Owen decide encerrarse en aquel lugar. Le dice a la chica que todo es culpa de él. Él les dio vida a las marionetas y tal como dijo el vendedor del libro. Estas marionetas son solo un reflejo de su personalidad. La chica le dice que promete regresar por él y le revela su verdadero nombre, Scout. Y es así como nuestro personaje regresa a su oficina. Solo que vemos que el lugar ahora se encuentra completamente deteriorado como si hubieran pasado muchos años. De hecho podemos ver varias notas con mensajes para nuestro protagonista. Y cuando Owen llega a su oficina ve un grabador de voz. El cual al reproducir suena otra voz diferente a la suya que le dice que grabe un mensaje de audio para que sepa quién es. Así que Owen graba su propia voz y cuando quiere escuchar su propia voz. En la grabación se escucha su mismo mensaje pero con voz de mujer. ¿Qué demonios significa esto? ¿Por qué más dudas? Pues prepárate para que te explote la cabeza por todo lo que oculta este juego. Aunque antes de eso, escuchamos otra grabación de la marioneta científica. La cual habla sobre traspasar la memoria de un sujeto a otro. Y nuestro protagonista listo para acabar con todo le da vida a una nueva marioneta. Marioneta a la cual decide llamar Scout. Sí, como la chica que ayudó. Owen le dice a la marioneta que gracias a ella lograrán destruirlo todo. Y luego hace otro hechizo con el cual la marioneta se desvanece. Después Owen abre una puerta para enfrentar a todas las marionetas. Y con eso se acaba el juego. Lo sé, bastante confuso al final. Pero ahora procederé a explicar todo lo que está pasando. Y todo esto lo sabemos gracias a las diferentes cintas de audio que iremos desbloqueando en el juego. De las cuales muchas de estas cintas son secretas. Y la mayoría no es que aporten mucho. Y aparte mucho de lo que te dicen estas cintas también son a interpretación del jugador. Bien, dicho esto tenemos a Owen. Nuestro protagonista el cual le dio vida a su marioneta principal. Puede ser que el mismo Owen le haya dado vida también a las otras tres marionetas. O lo haya hecho el mismo Mortimer. Pero bueno, como ves, estas marionetas necesitan un cuerpo al cual controlar. Por lo cual todos los empleados de ese sitio eran controlados. E imagino que cuando no estaban controlando a un empleado lo tenían aprisionado. O lo tenían en esas bolsas que vimos en la parte de la científica. Y bueno, ya sabemos que lo único que querían estas marionetas era jugar. Jugar con su padre. El cual estaba bastante feliz por todo esto. Así que jugaba con ellos una y otra y otra vez. Todo lo que estuvimos haciendo en el juego. Y es así como Owen terminó perdiendo la noción del tiempo. De hecho, aquella escena que vimos donde Scout lo invita al cine. Sucede en la primer semana con vida de las marionetas. Y como nuestro protagonista le tomó bastante cariño a Scout. Scout es a la única de las empleadas que ayudó a escapar de ese lugar. Sin embargo, Owen recuerda ese evento una y otra y otra vez. Y él siempre decide salvar a la chica en vez de elegir a las marionetas. Por eso vemos que Mortimer se enoja. Pero, de hecho, se enoja a tal punto que incluso gracias a la científica logran encontrar un método para pasar la memoria de Mortimer hacia los demás empleados. Es por eso que cuando Owen escucha la cinta, la persona que está hablando se trata del mismísimo Owen en el cuerpo de otro empleado. E incluso en ese momento, cuando Owen está escuchando la cinta, se encuentra en el cuerpo de una empleada. Solo que, como vimos, él no puede distinguir la realidad. Y pese a que Owen está en diferentes cuerpos, siempre en su memoria sigue escogiendo salvar a Scout. De hecho, vemos que él mismo se pone mensajes para recordarse a sí mismo quién es. Y es por eso que vemos que han pasado bastantes años en el lugar. Años en los que su memoria ha pasado, imagino que por todos los empleados de ese sitio. De hecho, en la demo de este juego podemos encontrar el cuerpo momificado de Owen. Y bueno, si te preguntas cómo es que las autoridades no han hecho nada en todo este tiempo, es por qué el lugar se incendió hace muchos años. Posiblemente cuando Owen ayudó a escapar a Scout, ésta haya logrado hacer el incendio. Y por último del final, la verdad no tengo muy claro qué fue lo que hizo para tratar de acabar con las marionetas. Pero si alguien tiene una teoría, hágamelo saber en los comentarios. Y recuerda que esto último que te acabo de contar es solo mi teoría. ¿Puedo estar equivocado o no? En fin, si el video te gustó, dale like, comparte y todas esas cosas. Agradezco a los hermosos miembros del canal y gente que da súper gracias. Y sin más que decir, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Dicho sea todo esto... ¡FIN!